Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una sopa zamorana y los ingredientes son 300 gramos de pan del día anterior 2 tomates maduros 100 gramos de chorizo 1 cucharada de pimentón dulce 4 dientes de ajo sal y agua y lo más importante aceite de oliva lo vamos echando y lo tenemos que poner a calentar cuando ya está caliente el aceite echamos el tomate y el ajo y lo rehogamos ya está bien rehogado el tomate y el ajo y ahora echamos el chorizo y lo volvemos a rehogar ya lo hemos rehogado y ahora lo quitamos del fuego y lo dejamos para luego ahora en una cacerola echamos aceite para calentar una vez que está caliente echamos el pan y lo freímos un poquito para que coja saborcito ahora echamos el agua el agua echamos el pimentón lo movemos bien lo movemos bien echamos el rehogado se mueve bien y hay que darle un poco de sabor con la sal y se mueve bien ahora esperar a que empiece a hervir una vez que empiece a hervir le dejamos 30 minutos ya han pasado 30 minutos y lo apagamos del fuego ahora lo emplataremos aquí tenéis la sopa zamorana para este invierno bueno amigos espero que os haya gustado la sopa zamorana que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dad me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós